¡Valeos por! ¡Hey, sí! Te has enterrado, te toca esta sección Oh, cómo baja Cómo está acostumbrado nuestro Rufus Por estos parajes Hola Rufus, aquí estamos Sí, preparados A ver, sí, has corrido calentamiento ¿Qué hacemos? ¡Jumping Jacks! ¡Oh, muy bien! A ver, ¿qué estás? Pero estos no son jumping jacks Estos son knee high, rodillas arriba Sí, y estos son talón al glúteo Eso tampoco es un jumping jacks Pero bueno, sirve para calentar A ver, a ver Sí, cortamos y repetimos Eso, jumping jacks Esto sí que es un jumping jacks Abrimos piernas Cerramos brazos Y así alternamente O mejor dicho, alternativamente Muy bien, jumping jacks Gracias Rufus Pero, ¿dónde vas? Qué agilidad ¡Oh, qué bueno! ¡Gracias! ¡Hhist Kas! ¡Gracias! ¡Gracias!